Mi nombre es Nahuel Luna, soy de Burlingham, vengo en San Miguel y tengo 22 años. Nahuel, tenés buena estatura para centro delantero. Sí, me dio un 86. ¿Qué te pidió el técnico? ¿Estabas nervioso el otro día? No, nervioso no, estaba... ansiedad más que nervioso. Sí, me pidió, me vio en la semana, me habló, me dio el apoyo y por suerte le pude responder. ¿Cuál es tu cualidad? El salto y hacer gol. ¿Te gusta hacer goles? Sí. Hoy un problema que tienen muchos delanteros es la falta de definición. ¿Vos eso lo ves, estudias los partidos? Sí, uno siempre mira los movimientos del 9, pero sí, miro los partidos, los estudios de los jugadores y a la vez es más difícil hacer los goles. En esta divisional, como decías, es muy complicado, es muy aguerrido, los marcadores son duros. Sí, son duros, mucho choque. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo te recibió el equipo en el vestuario cuando terminó el partido? Ah, re bien, estaban contentos porque pude hacer el gol, ya me venían hablando en la semana, que confiaban en mí, y bueno, les respondí. ¿Cuánto hace que empezaste a jugar? Infantil, en Vélez, pre-novena, después pasé por Morón, hice un paso por San Miguel, que en San Miguel pasé por primera y viene la juventud. Nahuel, qué lindo sueño, ¿no? Juventud unida, directamente afiliado a la AFA, y bueno, soñás con que te vean y puedas escalar. Sí, obvio, uno siempre quiere sumar, quiere subir, para eso se entrena, para eso se prepara, y bueno, ojalá que se nos den reducidos.